¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, voy a reaccionar a algo que no estoy muy acostumbrado a reaccionar, pero que me lo habéis pedido. Y he dicho, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a traer reacción al nuevo temita que ha sacado Lali? Llamado Disciplina. Lo ha sacado hace exactamente 20 horas y tiene medio millón de visitas, más o menos. Y bueno, pues es Lali. O sea, es decir, tiene que ser bueno, tiene que ser bueno. Y ya os digo, no soy muy de reaccionar a este tipo de música, pero oye, si os mola, pues ¿por qué no traerlo, no? Que oye, siempre gusta, porque además ya uno que sube muchos vídeos al día, pues al final se acaba quedando sin contenido. Y este tipo de cosas, pues ayudan a tener más variedad y poder elegir. Y también os recuerdo que podéis suscribiros, que es completamente gratis y a mí me ayudáis un montonazo. Porque oye, porque poquito a poco vamos llegando ahí, pasito a pasito vamos to the top. Y eso pues, oye, a mí me alegra un monton. Así que si no estás suscrito, pues suscríbete. Go, 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 go. Atención. ¿Cómo? Atención. Firme. De rodillas pidiendo. Oh, 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 oh. De rodillas pidiéndome una lección. El vídeo, o sea, hermano, el vídeo, ¿quién ha hecho el vídeo? ¿Quién ha hecho el vídeo? ¿No lo pone? Muy mal, muy mal, Lali. Muy mal. Créditos a la gente que trabaja aquí también haciendo los vídeos, ¿no? Oye, ¿qué mínimo? Madre mía, el vídeo, hermano. Me quedo loco, ¿eh? Con el vídeo. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. ¿Lali? ¿Lali era...? ¿Lali? ¿Dónde había trabajado Lali? Voy a mirarlo así por curiosidad. Lali. En floricienta. En floricienta, que no era floricienta, ¿no? O sea... No recuerdo, tío. Aquí. Chiquititas. Bueno, no se... No se llamaba chiquititas antes. Era... Era patito feo, ¿no? Patito... Patito feo. Las divinas. No. No, esta no es. No lo sé. Decidme... Decidme... Decidme los seguidores de Lali y tal. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque me suena un montón la cara de esta chica, tío. Un montonazo. O sea, porque yo la he escuchado. He escuchado su música y me gusta. Pero no sé su trayectoria. En plan... Sé que ha estado en una serie casi 100% seguro. O en una peli o algo famosa. Pero a partir de ahí ya... Es cuando yo la conocí haciendo música. Unimate y verás Como dopamina voy a liberar Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar ¡Dios! Siempre te pido más ¿Cómo? Disciplina ¿Cómo? ¿Cómo? Pero what the fuck Disciplina Disciplina Toma baile, toma baile Disciplina Oye, me gusta mucho, eh, tío O sea, me gusta mucho, me gusta mucho, tío Y el baile y todo, o sea Eh... No sé Mi hermano se dedica al baile Y... Y... Y he visto muchos vídeos Y he visto mucho baile Y esto me gusta La verdad Disciplina Disciplina Oh Dame 100 Los más bajos instintos También os digo La base suena... La base suena de putos locos, eh O sea... Es otro rollo Es otro rollo Quien haya producido esto Tiene que ser El Bose El Bose De Miami O sea... Que guapa es Lali, eh, tío Y el gallo que me ha salido también No sé por qué O sea, estoy parando mucho Para evitar el copyright, ¿vale? Quiero que lo entendáis Porque es así Porque el copyright Está a la orden del día Y si yo no paro el vídeo Vosotros no lo veis Porque estaría bloqueado Y si estáis viendo esto Pues bienvenido seáis Lo que quería comentar El vídeo No sé por qué razón O sea, estoy viendo a Lali Y a la vez Me estoy imaginando A... Eh... ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo del nombre, tío La que chupaba un martillo Hannah Montana Pero no es Hannah Montana Lógicamente Es... Eh... Miley Cyrus Estoy viendo esto Y me está recordando un montón A Miley Cyrus No... No sé No me preguntéis Cuidado, Lali, eh Cuidado, Lali Es muy guapa esta canción O sea, mola Mola bastante Muy comercial Muy comercial Pero muy Muy interesante Liberar Cada fantasía Baby Un aprendiz ejemplar ¿Cómo? ¿Cómo? Disciplina Disciplina Nah, mola mucho Mola mucho Disciplina Mola mucho Y el baile me recuerda A Thriller De Michael Jackson No me preguntéis No preguntéis No lo sé Yo tampoco Disciplina 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 Nah, qué locura Qué puta locura De vídeo De canción De todo Está espectacular, eh O sea, está Brutal Me ha gustado Mucho Mucho Más De lo que yo pensaba Yo pensaba A ver Lali Música Normalmente Muy comercial Y yo no soy Y yo no soy tan De ese rollo Pero es que esta La he notado Comercial Pero no tanto Como las anteriores ¿Sabéis? Y eso me gusta Lógicamente Me gusta porque Porque tío Tampoco te puedes Centrar siempre En hacer el mismo estilo ¿Sabes? Y ya os digo Que me ha molado La canción Lo que más me ha molado Siendo completamente Sinceros Es el videoclip Pero es que la canción También es bastante bomba O sea, de hecho Voy a darle un like Caso Porque Porque creo Que se lo merece Mínimamente Así que Dicho esto Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos muy prontito Un abrazo Familia